Muy buenas, queridos estudiantes. Les habla la maestra Cecilia de Informática y en esta semana tenemos un salón virtual con la temática de Adviento y Navidad. Recordemos que todas estas semanas nos van a preparar para la llegada de nuestro Salvador, Jesús. Bien, entonces, ahora vemos que el salón tiene muchísimos motivos de esta época. Tenemos el nacimiento en el centro del salón. Allí podemos ver el misterio, el verdadero motivo de la Navidad. También tenemos un calendario de Adviento donde hay cuadritos que están numerados del 1 al 25, nos recuerda la espera, hasta ese día de la Navidad. También tenemos en el salón la corona de Adviento que tiene unas velas, son cuatro, para cada semana, hasta la Navidad, las velas moradas y una de color rosado. Bien, el salón tiene muchísimos detalles. La idea es que tú descubras qué hay escondido en cada una de estas imágenes. Por ejemplo, vas a pulsar o darle clic sobre el árbol de la Navidad para que vayas a un sitio de actividades. Puedes darle clic a lo que hay en el estante, los arbolitos, el bambi, la casita de jengibre, todos, todos los artículos que aparecen en el salón te van a llevar a sitios muy divertidos, algunos videos de Navidad que te van a gustar muchísimo. También tenemos unos arbolitos, unos cojines. En cada uno de ellos vas a descubrir un sitio web para que vivas este tiempo tan hermoso de Adviento y de Navidad. Así que espero que disfrutes mucho el salón ya en estas últimas semanas de clase. Espero que la pases muy bien con tu familia. ¡Chao! ¡Nos vemos!